El resumen del primer tiempo es presentado por Tucredi Goyo, con la cuota más pequeña. 0 por 0 en el estadio Alejandro Morera Soto, la liga frente al equipo del Cartaginés en un partido en un primer tiempo que debería tener goles hasta el momento. Sí, hemos visto ahí un par de jugadas, especialmente de los brumosos, bastante claras. Esta es una aproximación que pintaba para más, pero el cruce de Sanabria le ha servido mucho este de jugar con un libro al equipo brumoso el día de hoy. Esta, la anterior de Gavas y esta, quizás las oportunidades más claras del equipo a la Juvencia en lo que va de la primera parte. Pero sin marca, muchos errores defensivos del conjunto del Cartaginés. Sin marca, queda el García ahí en ese momento. Esta jugada de Álvaro Sánchez que se salía del fuera de juego y el árbitro no la marcó. Después el Cartaginés empezó a acomodarse mejor. Me parece que Cartaginés fue de menos a más, aunque esta de Gavas es caprichosa como la jugada le pega en el larguero. Pero, ¿por qué? Hay un escudo en la marca, pero el salto es espectacular. Es bueno, es bueno, gana bien en distancia. Se nos había olvidado meter esta de Pablo Antonio Gavas. Y después, bueno, Cartaginés que ha hecho un partido de muy buena dinámica en el medio campo. Tuvo esta con Eduardo Valverde que prácticamente la vimos gol. Sí, la más clara. Por la forma en que remató, varios son los disparos del equipo grumoso de media distancia que han llegado con peligro a la portería. Sí, me ha gustado el Cartaginés que se ha animado. No siempre un equipo le pega tanto de larga distancia con tan buen suceso porque ha estado muy, pero muy cerca de convertir la anotación. El 0 por 0 en el Morena Sote, un partido que debería tener goles.